Gracias por ver el video. En la estación puedan tener un programa deportivo todavía más grande para que puedan seguir disfrutando con los cientos y cientos de miles de televidentes que disfrutan del deporte. Esto es Acción Deportiva Extra Miller Lite con Jaime Becerrín. En este último bufete deportivo del año reviviremos lo que ocurrió en el 2008 en nuestra ciudad, incluyendo el peor y el mejor partido de los Spurs. El agarrón entre los actuales campeones mexicanos y las águilas de la América, lucha libre profesional con los mejores de la AAA, la fiebre de la primer maratón de rock and roll y más. Muy buenas noches, les saluda Jaime Becerrín. Bienvenidos a la alfombra púrpura de Acción Deportiva Extra Miller Lite. Iniciemos de inmediato el recorrido de este bonito partido del año 2008, el mejor de los Spurs de San Antonio. Lo personal yo creo que el partido más difícil y el más interesante. Sí, bueno, creo que un partido para los que ven y están disfrutando el partido, la verdad que muy, muy, tantos cambios de marcador y tantas jugadas, bueno, para estar en Highlight, ¿no? Entonces creo que es un excelente partido. Por suerte pudimos salir adelante, no pude después de jugar tantos minutos, es bueno llevarse el partido, ¿no? ¿Qué pensas del último cuarto cuando se fueron a overtime? Bueno, creo que la serie va a ser durísima, ¿no? Para nosotros, para ellos, y bueno, es el primer paso, pero esto no significa nada. Pero nosotros podemos mejorar muchas cosas para el próximo partido y ellos sin duda que van a venir mucho más duros, pero creo que son cada partido, es una historia diferente y hay que estar preparados. Muchas gracias, Fabricio. Por otra parte, así como todo tiene su lado bonito, las sombras se plasman en la otra cara. Recordemos ese momento en el que tuve que pagar una apuesta. Esto incluye el peor partido de los Spurs en el 2008. Buenas tardes, iniciamos con las descargas deportivas dentro de la última serie que San Antonio se disputó frente a los Lakers de Los Ángeles y hablando de los Lakers, bueno, pues nos tocó cumplir una apuesta ahí para el conductor, nuestro conductor, nuestro colega de ahí de Los Ángeles, Enrique, para que veas que aquí en San Antonio cumplimos y que de todas formas, aunque nos pongamos hoy el jersey de Kobe, seguimos apoyando a los Spurs y bueno, pues aquí está el jersey ya y ¿por qué no me escogieron uno más bonito? Tenía que ser el de Kobe. Bueno, está bien. Esto fue lo que ocurrió después del partido de ayer con una camiseta de aquí de los Lakers de Los Ángeles, quienes a lo mejor se enfrentan a los Celtics de Boston. El quinto y el definitivo fue algo que los pronósticos marcaban acentuadamente después de que los angelinos rompieran con la marca de invictos en casa, el AT&T Center. En el inicio de este se supo mantener una ventaja de más de 10 puntos que llegó a su fin en el tercero, esto gracias a los 39 puntos del jugador más valioso, ayudado por Pogasaw, quien acomodó 12 unidades y se hizo de 9 rebotes en contraste de los 23 elementos de Parker y 19 de Duncan. Ahora esto se verá en la cara con el ganador de la serie entre los Celtics y los Pistones. Estás viendo Acción Deportiva Extra Miller Lite. Esperemos que el próximo año nos vaya mejor en eso de las apuestas. Dentro del tema del baloncesto, San Antonio fue la sede del torneo final Final Four. En ese entonces la afición celebraba de esta forma. ¡Cabe mencionar que para los próximos torneos San Antonio quedó fuera hasta el final! En estos festejos nos encontramos a una pequeñita que fue veloz armando y desarmando esta pirámide de vasos en 17 segundos. Recuerden que esto es lo mejor del 2008 y ella estuvo presente. En donde no hubo velocidad ni puntería ni fuerza ni nada, de hecho podríamos decir que fue el peor lanzador del año, fue en el estadio de los Missions. ¿Quién podrá ser este terrible jugador? Bueno, acabamos de lanzar la primera bola. Ahora vamos a ver qué es lo que la afición de San Antonio espera de este partido entre los Missions y los Roof Riders de Frisco. Claro que sí. ¿Qué es lo que más le gusta de estos partidos? La emoción del béisbol. ¡Go, Missions, go! ¡Go, Missions, go! Ah, juegan bien, a ver. Gracias por continuar en sintonía. A continuación vamos a ver el mejor y el peor momento que atravesaron los vaqueros de Dallas este año. El peor partido terminó con un marcador de 33 a 24 que castigó a Romo y a los suyos, siendo este el último partido de la temporada regular en casa antes de que este estadio sea demolido después de que los Cowboys llegaran en 1971, esto ante los Cuervos de Baltimore. A lo mejor también se jugó en las instalaciones de este coloso del hoyo en el centro, esto ante los 49ers de San Francisco, marchándose con una acentuada pizarra de 35 a 22, lo cual les daba las esperanzas de recuperarse de la lesión que su mariscal Romo sufrió días antes. Estos dos partidos fueron importantes porque uno trajo consigo un trago dulce y el otro les dejó con un pie fuera de la post-temporada. En el tema del balompié, Fernando Fiore estuvo con nosotros en un torneo de fútbol. No nos fue muy bien, pero veamos qué es lo que pasó en este. ¿Quién mira el golazo? Mejor que no lo miren. Pero bueno, el golazo por The Wall. De esto estamos hablando. El toluqueño choricero de los arcos. Un concurso que se elaboró durante este torneo en el cual nos dieron la oportunidad de participar pateando los primeros balones y lo cual resultó pésimo para mí. Obviamente le echamos la culpa a la movilidad de mis piernas y al tipo de zapatos. Fernando sí consiguió dos disparos positivos después de que yo hice un osote. El que metió más fue este jugador de hueso colorado quien mandó el esférico hasta por el hueco más difícil de los 25. Estás viendo Acción Deportiva Extra Miller Lite. El hockey sobre hielo es un deporte rudo y agresivo. Conozcamos a un grupo de veteranos de guerra que lo usan como terapia, diversión y disciplina. Después de la experiencia en la guerra, la vida continúa y el combate es mayor. Algunos de los jugadores perdieron alguna extremidad, pero eso no los detiene a llevar este gran deporte a cabo. Es por eso que ellos forman parte del equipo Rampage de San Antonio en los cero grados, lo cual se le conoce como sled hockey. Esto al mando de su entrenador Lonnie Hanna, de la ciudad de Houston, en quien lleva en su bolsa ocho medallas olímpicas dentro de las Paralimpiadas. Esto desde 1972 al 2006, lo cual tuvo inicio para recaudar fondos con destino a la bolsa de la asociación de diferentes centros médicos y centros de rehabilitación que ayudan a nuestros héroes de batalla a continuar con su vida. El último evento de este bonito año invadió las calles de la ciudad y fue todo un éxito de principio a fin. El recorrido de la maratón inició con una gran masa de participantes. De hecho, las calles fueron totalmente invadidas por este gran evento lleno de motivantes momentos. Me imagino que este canico tiene frío, ¿no? Oh, sí, este es Coco. Coco tiene frío. Este participante proveniente de Kenia, África, subió al podio y se hizo merecedor de la suma de $17,500 dólares. Ah, es bonito. Este trofeo es muy bonito. Me recuerda a la ciudad de San Antonio. Además, ¿qué? Yo te la dedico a mis hijos. Así duerme la bestia por última ocasión en el 2008. Esperemos que el próximo año despierte hambrienta. hambrienta de Acción Deportiva Extra. Les deseo lo mejor en estas fechas y un próspero año nuevo. Que todos sus deseos se cumplan. Disfruten a sus seres queridos. Nos vemos en el 2009. Cada uno de ustedes fue el mejor regalo para mí este diciembre. San Antonio, les deseo una noche de campeones.